El nuevo director del hospital de Artigas faltó a la reunión de la Junta Departamental de Salud celebrada este pasado martes. Desde el Movimiento de Usuarios de la Salud, la ausencia del jerarca da una muy mala impresión sobre coordinaciones de futuro, indicó Carlos Díaz. El nuevo director del hospital, no, no nos reunimos, porque está, en realidad tiene que partir de él que se llama un consejo consultivo, por ejemplo. Pero yo tengo una mala impresión de salida del director del hospital en cuanto a que ayer, el lunes, hubo una reunión de la Junta Departamental de Salud, que no se reunía hace un montón de tiempo. Fueron prácticamente todos, los únicos que no fueron, fue el delegado de la Intendencia y el director del hospital. Y preguntamos expresamente a la persona encargada de la situación y dijo que fue el único que le avisó personalmente. O sea, no sé por qué no fue, pero si nos salen los consejos consultivos, si nosotros ni lo conocemos ni él nos conoce. A para que ayer era la oportunidad para hablar algo. ¿No hubo representación del hospital en esa reunión? En la judeza no, no estuvo. Somos 12, quiere decir que tuvieron 10 instituciones, faltó la Intendencia y la dirección del hospital. Bueno, nosotros andamos con un problema desde ayer con el director departamental de Salud, que hoy creo que se va a resolver, o por lo menos se va a concretar con el director y vemos si lo sigue él o lo seguimos nosotros, el movimiento usual. Nosotros a partir de lo que quedamos en la judeza, y estamos totalmente de acuerdo con el director departamental de Salud, es de agilizar los temas, es de no pasar por esos protocolos y esas burocracias de que no estoy, me escondí, me fui, no contesto, y bueno, y actuar como junta departamental de Salud hablando con él. Bueno, nosotros ayer hicimos eso, inmediatamente que viene una persona acá a casa con un problema que yo considero serio, lo pasé, y ahora acabo de hablar con él y le digo, bueno, porque de repente no es para el Ministerio de Salud Pública, bueno, que me diga, si no es para el Ministerio, que nosotros la persona no la queremos retirar, ¿no? Pero supongo que él lo va a tomar directamente, y creo que esa es una buena medida. Al que no le dé importancia a los temas de la salud, bueno, lamentablemente vamos a tener que seguir los que le damos bolillas, si no, basta que una persona no vaya a la reunión y bloquea todas las cosas, ¿no?